de tener invitada Natalia Juanart. Ella ya tiene varios años en la facultad, doctorado aquí con Sergio Antonián, y luego hiciste un postdoc. ¿En dónde lo hiciste? En Murcia. ¿En Murcia, España? En España. Y afortunadamente está aquí cerca. Y nos va a hablar de la afortunada relación entre la topología y la geometría. Muchas gracias Natalia. Gracias Ernesto, gracias a ustedes por venir hoy. ¿Ya sonó la campana? Bueno, sí, el título. El título, cuando me invitó Ernesto y Mónica, me dijeron que necesitamos el título como en cinco minutos, entonces mandé algo así como general. Y bueno, es general, pero de alguna manera sí es, considero que mi trabajo siempre ha sido una relación entre topología y geometría. Entonces ya que mandé el título, dije, bueno, ¿ahora de qué hablo? Bueno, y pues entiendo que este coloquio es para hablar de lo que uno hace como investigador. Y pienso que lo más apropiado es hablar desde el inicio. Creo que soy como un árbol de manzanas, si quieren. Después me empecé a poner injertos de otras cosas, pero mi base, base son las manzanas. Entonces voy a hablar de las manzanas. Y ya hacia el final, bueno, va a ser algo como general, una introducción al campo en el cual me formé. Y al final veremos el caso de un problema. De entrada, les aviso, como hacían los griegos antes de una tragedia, que en realidad más que hablar de un éxito, voy a hablar de una triste lección que tuve que aprender en base al resultado que les voy a contar. Bueno, entonces, para empezar, quiero tratar de definir qué es la geometría. Entonces, esta definición me gusta mucho, aplica para los cursos de aquí de la facultad. Entonces, geometría es el arte de razonar bien a partir de dibujos mal hechos. Es lo que hacemos en los cursos de geometría moderna, seguramente. Siempre que hacemos algo geométrico, pues es un dibujo ahí mal hecho. Pero ya poniéndonos más serios, si uno les pregunta qué es geometría, seguramente, bueno, a alguien normal que no esté en la facultad, seguramente le vienen como objetos geométricos, lo que llamamos círculos, rectas, poliedros. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la geometría euclidiana, la geometría que nos enseñaron desde la primaria. Pero ya que estamos en la facultad, entramos y nos damos cuenta que no es la única geometría posible. Euclides, por ahí, son una medio trampilla. Y empiezan a salir otras nociones de geometría que no son precisamente las nociones euclidianas, las que sabíamos de siempre. Entonces, bueno, y esto así es para representar la geometría hiperbólica, la geometría esférica. Luego aparece el plano proyectivo también y la manera en la que se trabaja ya no es la misma que se trabajaba con la geometría del kinder. Entonces, surge una necesidad de definir qué es geometría. Entonces, Klein, bueno, él propuso en su programa Erlangen, que fue un proyecto de investigación que hizo en la Universidad de Erlangen, él decía que la geometría se debe caracterizar no por los objetos que se están estudiando, sino por las transformaciones que dejan fijos a esos objetos. Entonces, para entender qué quiere decir eso, vamos a recordar lo que hacíamos, por ejemplo, en el curso de geometría moderna. Cuando entramos a geometría moderna, uno se da cuenta que hay ciertas propiedades de los objetos geométricos que tienen que ver con la métrica. Todo el mundo dice, ¿qué es geometría? No, pues la ciencia que estudia la medición de la Tierra. Entonces, como que siempre hay una métrica y son propiedades que se preservan bajo isometrías. Es decir, no hay que cambiar el tamaño de las cosas, no hay que cambiar el tamaño de los ángulos. Entonces, identificamos de alguna manera las figuras que son isométricas entre sí. Pero también empiezan a surgir otras propiedades que no dependen tanto de la métrica, sino de otras nociones. Por ejemplo, la semejanza. También identificamos, por ejemplo, triángulos no necesariamente que sean congruentes, pero sí que son semejantes. Y, bueno, tenemos esas como dos nociones en un curso de geometría moderna, como esas dos geometrías que hay ahí adentro. La geometría de las isometrías y la geometría, de alguna manera, de las similitudes o las semejanzas. Y hay ciertas propiedades que no se cambian bajo las isometrías y ciertas propiedades que no se cambian bajo las isometrías y ciertas propiedades que no se cambian bajo las semejanzas. Entonces, de alguna manera, nos preguntamos, bueno, ¿cuándo es una propiedad geométrica? Si no se cambia bajo las isometrías o si no se cambia bajo las similitudes. Entonces, surgen como dos geometrías. La geometría de las similitudes y la geometría de las isometrías. Vamos bien. Y, bueno, luego uno empieza a ver geometría proyectiva y entonces también hay otras transformaciones ahí, que son las proyectividades, y surge una nueva geometría. Entonces, pues lo que dice Klein, dice, bueno, para estudiar, para tener un sistema geométrico, lo que necesitamos fijar de antemano es una familia de transformaciones y vamos a estudiar las propiedades que se quedan fijas bajo esa familia de transformaciones. Entonces, para que esto tenga sentido, nosotros necesitamos que una figura siempre sea igual a sí misma. Es decir, que hay una transformación de esa familia que la deje fija. También necesitamos que si una figura es igual a la otra, pues entonces la otra es igual a la primera. Es decir, que si tenemos una transformación que manda una a la primera, también hay una que la regresa. Y luego, pues una noción de transitividad. Que si tenemos dos figuras que son equivalentes, porque hay una transformación que manda una a la otra, y otra, esta, es equivalente a una tercera, pues la primera es equivalente a la tercera. Entonces, estas tres propiedades que pedía Klein, pues no es otra cosa más que pedirle a esa familia de transformaciones que sea un grupo. Y entonces, la definición que dio Klein es la siguiente. Geometría es la ciencia que estudia las propiedades de las figuras que se preservan bajo las transformaciones de cierto grupo de transformaciones. Equivalentemente, es la ciencia que estudia los ingredientes de un grupo de transformaciones. Entonces, para tener un sistema geométrico, lo que dice Klein, pues necesitamos tener un dominio de acción, un conjunto, y una acción de un grupo de automorfismos de mi dominio en ese conjunto. Entonces, bueno, quizás no todos recuerden la definición de acción, así que permítanme recordarla. Es una noción general, la ven en los cursos de álgebra moderna. Ustedes tienen un conjunto y un grupo G. Entonces, una acción del grupo en el conjunto es una función que va del par del producto del grupo por el conjunto que cumple dos propiedades. La primera es que la identidad del grupo deja fijo todos los elementos del conjunto. La segunda propiedad está escrita aquí, es una formulita, lo que quiere decir es que la acción conmuta con la operación del grupo. Lo mismo si yo opero en el grupo y luego actúo, a primero actuar y luego actuar por otro elemento. Bueno, eso es una acción. Cuando, bueno, es una acción en el sentido así algebraico y esta noción de geometría pues influye directamente con la topología. ¿De qué manera? Pues si nosotros en vez de un conjunto X y Y arbitrario tenemos un espacio topológico y en vez de un grupo cualquiera, tenemos un grupo topológico, es decir, un grupo con una topología que hace continuas la función que manda cada elemento a su inverso y la multiplicación en el grupo. Entonces, esa acción define como una estructura geométrica en el espacio topológico. Entonces, cuando tenemos esa situación, es decir, un espacio topológico y una acción continua de un grupo topológico, diremos que el espacio es un G espacio. Y este es el mundo en el cual empecé yo a trabajar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos por si no quedó muy claro. Las acciones las ven desde siempre. Por ejemplo, si mi dominio es R2 y el grupo es R los positivos con la multiplicación, yo puedo definir una acción muy simple, con la multiplicación escalar. A cada vectorcito lo multiplico por un escalar. Esta es un poquito más complicada, pero también se ven en los cursos básicos. Si mi grupo es el grupo ortogonal, grupo ortogonal lineal, mi dominio de acción es Rn, pues yo puedo definir una acción a través de cada transformación ortogonal, yo la evalúo en el vector de Rn. Esta es otra acción. Esta es un poquito más compleja, esta aparece ahí en los cursos de ecuaciones diferenciales. Vamos a tener ahora el grupo R con la suma y nuestro dominio vuelve a ser R2. entonces un vector en R2 y un escalar en R. Entonces, T actúa en este vector a través de esta fórmula. Y lo único que está haciendo es agarrar al punto AB y trasladarlo a través de estas hipérbolas. Bueno, si está en alguno de los cuadrantes, si está en uno de los rayos, lo traslada en el mismo rayo. Al vector, al origen, lo deja fijo esta acción. Y el siguiente ejemplo es uno de los protagonistas de esta historia, entonces pongan atención. Bueno, es un poquito más complejo de definir. Primero vamos a tomar un número natural N y me voy a fijar en todos los subconjuntos de Rn que son convexos, compactos y con interior no vacío. Por ejemplo, si estamos en R2, me tomo todos los círculos, todos los triángulos, todos los cuadriláteros, hexágonos, etc. Entonces, esa familia, yo le puedo dar una estructura de espacio métrico si la equipo con la conocidísima métrica de Hausdorff, si no la conocen, esta es la fórmula. La distancia entre dos conjuntos de alguna manera es el ínfimo de qué tanto yo necesito inflar un conjunto para que se coma al otro y qué tanto tengo que inflar yo al segundo conjunto para que se coma al primero. Es una fórmula técnica, ejercicio, demuestro que es métrica si no la conocen. Entonces, este espacio KN, se llama el hiperespacio de todos los cuerpos convexos de RN, equipado con esta métrica, es un espacio métrico. Y aquí me va a interesar la acción de un grupo en particular. Voy a denotar por este símbolo AFN, todas las transformaciones afines de RN. Entonces, ¿qué es una transformación afín? Pues no es nada más que una transformación lineal invertible seguida por la traslación por un vector fijo. Entonces, este es un grupo, se vuelve un grupo topológico, de hecho, se vuelve un grupo de Li. lo metemos, es fácil meterlo en algún RP para un cierto P adecuado. Entonces, este es un grupo topológico. Y, naturalmente, este grupo actúa en este espacio, porque si ustedes saben, una transformación afín siempre manda un convexo a otro convexo. Entonces, pues la transformación es lo más simple del mundo, ¿no? Dado una transformación afín y un cuerpo convexo, pues, mi acción manda a en gdA. ¿Sí? Lo único que hace es como deformar un poquito. Esos son los g espacios. Dentro de los g espacios hay algunas nociones importantes que conocer. Primero, la noción de saturación. O sea, si yo tengo un g espacio y tengo un subconjunto dentro de x, la saturación denotada por tenemos u dentro de x, la saturación g de u, son todos los trasladados de u por elementos del grupo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la acción que les había escrito de un en rn, ¿sí? Y me fijo, aquí está mi rn, tomo cualquier conjunto u, su saturación, pues, hay que trasladar a todos estos por los elementos del grupo. Ya me quedo mal. Por los elementos del grupo. Entonces, lo que me queda es como el anillo más pequeño que contiene al grupo u. ¿Sí? Cuando la saturación de un conjunto es igual a sí mismo, se dice que es invariante. Por ejemplo, este anillo con esta acción o cualquier esfera o cualquier bola, en este caso, son conjuntos invariantes. Y en el caso de que u sea un solo puntito, se llama la órbita del punto. ¿Sí? Es la órbita. Por ejemplo, justo en esta acción, las órbitas de los puntos, la del origen es el cero y la de cualquier otro punto es la esfera que lo contiene. ¿Sí? Bueno, dependiendo cómo es la acción, las órbitas pueden ser más o menos feas. Si pensamos en la acción del grupo afín en Rn, o sea, la acción natural, pues dado cualquier punto, yo lo puedo trasladar a cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces, en realidad, todos los puntos viven en una única órbita. ¿Sí? Entonces, la órbita de cualquier punto es todo Rn. Pero si yo me fijo en la otra acción que les dije pongan atención, esta es importante, ahí las cosas cambian. Es una acción mucho más rica. Por ejemplo, si fijamos n igual a 2 y me fijo en la acción del grupo afín en K2, entonces, la órbita de cualquier bola son todas las elipses. ¿Sí? Porque cualquier elipse es una transformación lineal, una transformación afín de la bola unitaria. La órbita de cualquier cuadrado son todos los paralelogramos. La órbita de cualquier triángulo son todos los triángulos. La órbita de cualquier hexágono. No, ahí ya no. Tarea, ver que hay hexágonos distintos. No, las... Más complicado de lo que parece. Muy bien. Entonces, las órbitas dividen al espacio cuando uno está estudiando así como la geometría de la acción. Las órbitas dividen al espacio en clases de equivalencia. Entonces, si nos fijamos en el conjunto de esas clases de equivalencia y le damos la topología cociente, obtenemos un nuevo espacio que se llama espacio orbital. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el grupo afín actúa en RN mandando un punto casi a todos los puntos. Entonces, hay una única órbita y por lo tanto el espacio orbital es un solo punto. Es una tontería de espacio. La acción del grupo de transformaciones afines en KN, les dije, es mucho más rica. El espacio orbital lo conocen en geometría convexa como el compacto de Banach-Massur no simétrico. No hace falta que me metan detalles en este asunto, pero bueno, es un espacio conocido. Por ejemplo, si pensamos en esta acción, la acción de ONNRN, pues las órbitas ¿quiénes son? Habíamos dicho que son el origen y todas las esferas. Entonces, el espacio orbital yo lo puedo de alguna manera codificar a través de un rayo de esta manera. Cada puntito corresponde a una de las órbitas. Entonces, el espacio orbital de esta acción es un rayo. Y pueden pasar cosas muy raras. Por ejemplo, el espacio orbital de esta otra acción, pues a ver, teníamos el origen en un punto fijo, su órbita era el solito, entonces, este punto representa el origen. Luego, aquí tenemos otra órbita representada por este punto, la órbita del eje menos X está por este punto, Y, Y, y luego, tenemos un punto por cada hiperbola que encontramos aquí. Entonces, podemos representar todas las hiperbolas por un rayo. Pero esto es a manera de conjunto. Si les gusta la topología aquí general, porque la topología de ese espacio es horrible, pues traten de encontrar quiénes son las vecindades de los puntos. No están separados así como los puse. Así es. La topología en realidad es medio fea. Otro protagonista de la historia son los grupos de isotropía. Entonces, ¿qué es el grupo de isotropía? Si yo tengo una acción, tengo un punto en mi espacio, todas las transformaciones que dejan fijos a ese punto se llaman grupo de isotropía o estabilizador del punto. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si yo pienso en la acción del grupo afín en Rn, ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo al origen? O sea, si hay una traslación ya movieron al origen, ¿no? Pero todas las transformaciones lineales dejan fijos al origen. Y bueno, coincide en este caso el grupo de isotropía del origen bajo la acción del grupo afín es precisamente el grupo general lineal. en este caso cuando estamos considerando la acción de O-N en Rn, el grupo de isotropía del origen pues es todo O-N porque cualquier transformación ortogonal deja fijo al origen. Cuando pensamos en la acción protagonista que les dije pongan atención y nos fijamos por ejemplo en un elemento de esa familia K-N, en este caso puse la bola porque eso es fácil de entender. Tengo aquí la bola y me pregunto ¿quién es su grupo de isotropía? Pues tengo que ver quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo a la bola. Todas las transformaciones afines que dejan fijo a la bola. ¿Saben quiénes son? ¿Llevado álgebra lineal? Es el grupo ortogonal lineal. ¿Sí? Es el grupo ortogonal lineal. Ahí está. Ok. Entonces bueno, ese es el grupo de isotropía. Los últimos, casi últimos protagonistas de esta historia son este tipo de funciones. Cuando tenemos ya una estructura geométrica definida por un grupo de transformaciones en un espacio topológico, las funciones de interés ya no son las funciones continuas como sucedía en topología. Aquí aparecen dos tipos de funciones que nos interesan. En realidad son como el mismo tipo, solo que es mejor verlas separadas. Las primeras son las funciones equivariantes. Entonces, ¿qué es una función equivariante? Para mí va a ser una función que conmuta con la acción. ¿Qué quiere decir? Que si yo a X le aplico F y luego le aplico G, es lo mismo que primero aplicarle G y luego aplicarle F. Entonces, las que conmutan con la acción se llaman equivariantes. Las otras funciones de interés son las funciones invariantes, G invariantes. ¿Y cuáles son ellas? son las que colapsan todas las órbitas en un punto. La que G de X, F de G de X es lo mismo que F de X. Entonces, se ven medio raras, pero en realidad estas funciones las han estudiado desde que entraron a la facultad. Fíjense, por ejemplo, si pienso en la función, pienso en la acción del grupo ortogonal en Rn y pienso en multiplicar por un escalar. Esa es mi función. Esa función es O en equivariante. La tramposona pero es O en equivariante. Es muy simple ver. La norma, la norma euclidiana en ese mismo espacio bajo esa misma acción es una función invariante porque la norma de este puntito y la norma de este puntito que está en la misma órbita es lo mismo. Y bueno, esto quizás lo vieron en cálculo 3 o ya, pero desde el primer semestre ya veían funciones equivariantes e invariantes cuando las funciones pares e impares. Entonces, hay otra acción que han estado manejando desde el inicio de su carrera matemática que es la acción de Z2 en Rn o en R si quieren. Entonces, Z2 lo podemos representar como el 1 y el menos 1 y lo podemos actuar en Rn pues nada más multiplicando. El 1 deja fijo el punto y el menos 1 lo manda a su inverso. Entonces, con esta acción las funciones equivariantes son precisamente las funciones impares y con esta misma acción las funciones invariantes son precisamente las funciones pares. ¿Sí? Entonces, ya, eso es función equivariante e invariante palomita, ya. Lo saben. Entonces, bueno, este es el árbol de manzanas. Ahora, ¿qué problemas de interés hay aquí? Entonces, por un lado, uno empieza equivariantizando problemas conocidos. Entonces, un ejemplo de qué significa equivariantizar. Quizás todo el mundo debería saber que si ustedes tienen una función continua de la bola en Rn, se puede extender continuamente a todo Rn de manera continua. Entonces, la pregunta, pueden preguntar, bueno, ¿y qué tal si esa función de entrada era impar? ¿Existirá una extensión continua que también siga siendo impar? Quizás es muy tontón, pero bueno, era un ejemplo de una equivariantización de un teorema conocido. En realidad, como hay que hablar de lo que uno hace, la primera cosa que me salió a mí en la vida fue equivariantizar el teorema de selección de Michael, no les voy a hablar de eso, pero si conocen el teorema de selección de Michael, en maestría, Sergey me puso a buscar una equivariantización. de ese teorema. Para fines de esta plática me interesan dos propiedades versión equivariante, dos propiedades topológicas. Entonces, una es la propiedad de ser regular equivariantemente. Entonces, si alguien se acuerda que es un espacio regular, un espacio regular es aquel que si me dan un punto y un abierto que lo contiene, dentro hay otro abierto que se queda metido con todo y su cerradura dentro. Es un espacio regular. Si no hay problema piensa en espacios métricos, eso lo cumple. Entonces, la versión equivariante de esta propiedad pues es muy simple. Vamos a pensar ya en vez de un punto, bueno, dice, tenemos una acción en un espacio X con la propiedad de que el espacio orbital sea regular. El espacio orbital satisface esto. Entonces, para cualquier órbita y cualquier vecindad invariante de esa órbita, yo puedo encontrar dentro otra vecindad invariante que se queda allá adentro. La demostración es muy simple. Uno se toma la vecindad U, la manda aquí, aquí encuentra, regresan y encuentran la V. Es un ejercicio muy simple. La segunda propiedad que me va a interesar es la equivariantización de la propiedad de ser Tijonov. Entonces, ¿qué era Tijonov? Si se acuerdan, Tijonov es, yo tengo ahora un punto metido en una vecindad U. Entonces, yo puedo encontrar una función continua al intervalo 0, 1 que manda al X al 1 y al complemento de mi vecindad lo manda al 0. Eso es ser Tijonov. Todos los espacios métricos cumplen esto si causa conflicto. Y la propiedad equivariante de ser Tijonov la pondría de esta manera. Si tenemos un espacio con una acción de manera que el espacio orbital es Tijonov, entonces, dada una órbita y dada cualquier resistencia invariante, yo puedo encontrar una función continua invariante que mande a la órbita al 1 y al complemento lo anula en 0. Y la demostración es la misma, o sea, se toman la órbita, la mandan al punto, la vecindad, la mandan aquí a la vecindad, aquí encuentran la función y la regresan. Es un ejercicio muy simple. Ok. Otro tipo de problemas de interés que surgen en esta área es encontrar propiedades tanto del espacio orbital como del espacio en sí. Y para esto ayuda a saber que si el grupo es compacto, la proyección cociente llamada proyección orbital en realidad es una función perfecta. ¿Eso qué hace? Pues que si este es un espacio métrico, este de aquí es métrico. Si este es para compacto, este de aquí es para compacto. Entonces, cuando el grupo es compacto, el espacio orbital siempre tiene buenas propiedades. Pero cuando no es compacto, la situación es muy, muy fea. Aquí en realidad salen espacios que luego ni a los topólogos les gustan. Entonces, para eso, de alguna manera se estudiaron otro tipo de acciones con más restricciones que capturen la sensación de que el grupo es compacto, las buenas propiedades que dejan los grupos compactos. Entonces, por ahí a mediados del siglo pasado, los sesentas, salieron distintas nociones de esta manera de generalizar las nociones de la acción de un grupo compacto. Se llamaban vía propia en el sentido de Cartán, propia en el sentido de Burbaquim. Estas, las que me interesan a mí, se llaman propias en el sentido de Palais. Son las más restrictivas. Ahí está la definición, no me voy a meter, es muy técnica. pero cuando una acción es propia, lo que hace es garantizar que la acción cumple casi todas las buenas propiedades que cumplían los grupos compactos. Por ejemplo, las órbitas son cerradas, los grupos de isotropía son compactos, el espacio orbital, cuando la acción es de este estilo es Tijonov, tiene muy buenas propiedades. Entonces, nada más como observación, la acción del grupo afín en RN no es propia. La acción esa que vimos de las hipérbolas, esa, tampoco es propia. de todas las que vimos, salvo las de los grupos compactos, la única propia es esta, la del grupo afín en KN. Esa acción se porta bonito, digamos. Muy bien. Y bueno, ya les dije, cuando la acción es propia, las cosas suceden bien. Y el tercer tipo de problemas de interés y el que me interesa platicarles aquí es aplicar esta teoría para resolver problemas de otras áreas. De aquí empieza la triste anécdota. Entonces, hasta aquí vamos bien todos. Sí. Muy bien. Entonces, cambiamos. Entonces, dejamos de lado tantito las acciones y va una definición nueva. Entonces, el problema que les voy a platicar, la que anuncie que iba a platicar, tiene que ver con un tipo de funciones que se llaman puntos afín mentinvariantes. Entonces, ¿qué es un punto afín mentinvariante? Pues no es otra cosa más que una función continua de mi espacio KN, la familia de todos los cuerpos convexos, ARN. Una función continua que además es equivariante. Equivariante, pues ya se acuerdan, es que la función conmuta con la acción. Entonces, ejemplos de este tipo de funciones. El más simple quizás de explicar es la función varicentro. Es decir, es la función que a cada cuerpo le asigna su centro de gravedad o varicentro. Esa función es continua y es equivariante. Otro tipo de punto afín mentinvariante es el punto de Yon. ¿Quién es el punto de Yon? Todos los cuerpos convexos tienen un único elipsoide dentro de él de volumen máximo. Es un teorema el teorema de Yon. El centro de ese elipsoide se llama punto de Yon y la función que a cada cuerpo le asigna ese punto es un punto afín mentinvariante. En realidad lo de invariante fue porque esa noción lo pusieron los geómetras debería de ser equivariante porque esas funciones son equivariantes. Otro ejemplo es el punto de Lovner que es muy parecido al de Yon pero ahora se aplica el teorema de Lovner que dice cada cuerpo convexo tiene un elipsoide que lo contiene de volumen mínimo y el centro de ese elipsoide se conoce como el punto de Lovner hasta el punto de Santaló el punto de Steiner hay muchos puntos. Entonces bueno estos son los puntos afín mentinvariantes hay que observar que si tenemos dos puntos afín mentinvariantes pues esos puntos son funciones podemos tomar un valor TNR y pensar en esta combinación afín bueno esa nueva función va a seguir siendo un punto afín mentinvariante eso que quiere decir que si nosotros tomamos la familia de todos los puntos afín mentinvariantes voy a denotarla por TN TN es un subespacio del espacio de funciones continuas de KNNRN y por esta propiedad es un subespacio afín dentro de este espacio de funciones vive este espacio afín de hecho justamente es el subespacio de todas las funciones equivariantes de aquel espacio de funciones entonces estos puntos fueron introducidos por Branko Grumban en el 63 bueno es un artículo este de aquí varias páginas en el que habla de cosas muy bonitas introdujo y dejó muchas preguntas abiertas a propósito de estos puntos en aquel entonces los ejemplos que había eran muy pocos entonces una de las preguntas era ¿será que ese subespacio afín es de dimensión finita? ¿será que es de dimensión infinita? la pregunta que les voy a contar ahora tiene que ver con cómo se relacionan esas funciones con los puntos invariantes de un conjunto entonces vamos a a ver si si nos entendemos entonces dado un cuerpo K yo voy a denotar por PK la imagen de todos los puntos afín mente invariantes de de ese cuerpo K ¿qué quiere decir? si mi K era este conjunto pues el PK ¿quiénes son? el varicentro el centro de el punto de Lovner y todos esos de ahí ¿sí? y voy a denotar por FK a esta otra familia de puntos entonces pongan atención entonces FK son todos los puntos de RN que satisfacen la siguiente condición si G es una transformación afín que deja fijo a K entonces G también deja fijo a X vamos a ver bueno es fácil ver que esos dos esas dos familias son subespacios afines de RN vamos a ver PK yo creo está claro aquí está claro quién es PK vamos a tratar de entender quién es FK entonces por ejemplo supongamos que K es este lado ¿sí? entonces nos preguntamos ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo acá? pues la identidad deja fijo acá y si se ve tiene aquí un eje de simetría entonces la otra transformación que lo deja fijo es la reflexión en esta línea y son las dos únicas transformaciones que dejan fijo acá ¿y quiénes son los puntos que quedan fijos bajo esas transformaciones? pues esta recta y nada más está recta cualquier otro punto la reflexión lo mueve ¿sí? entonces FK es esa recta por ejemplo si K es la bola unitaria me pregunto ¿quiénes son todos los puntos que dejan fijo a la bola unitaria? ya habíamos dicho ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo a la bola unitaria? ya habíamos dicho que es el grupo ortogonal ¿no? ¿sí? y de todo RN ¿quiénes son los únicos puntos que se quedan fijos bajo las todas las transformaciones ortogonales? el origen ¿no? entonces en este caso F de BN es el origen ¿sí? y si tomamos una cosa rara así como la que les dibujé aquí algo que no tenga ninguna simetría pues ¿quiénes son las transformaciones del plano las transformaciones afines que dejan fijo a ese conjunto? la identidad y nada más la identidad ¿y quiénes son todos los puntos que se quedan fijos bajo la identidad? pues todos entonces en este caso su familia FK es RN ¿sí? nos quedó claro quién es la familia FK entonces es fácil ver que PK está metido en FK ¿por qué? pues si se toman un punto X en PK quiere decir que existe un punto afínmente invariante tal que P de K es exactamente X ¿sí? pero si yo me tomo una transformación afín que deje fijo acá como mi función P es equivariante esto hace que G conmute con P ¿sí? pero PK era igual a X y entonces esto es igual a GX entonces esto quiere decir que cualquier transformación que deje fijo acá también va a dejar fijo a X y por lo tanto la familia PK está metida en FK entonces la pregunta de Grumbau era si estas dos familias eran iguales ¿sí? así de simple bueno casi simple no sé si quedó si se nota la simpleza de la pregunta es decir por ejemplo en el caso de la gota yo ya sé que la familia FK es toda esta línea ¿sí? entonces Grumbau preguntaba a ver si te tomas cualquier punto por aquí tú podrás encontrar una función de estas un punto afín demente invariante que mande a la gota en este punto o si se toman este que es así muy feo que no tiene ninguna simetría y me dan cualquier punto en Rn existirá una transformación una función continua y equivariante que mande este conjunto en este punto de hecho en ese entonces ni siquiera sabían si existía un conjunto para el cual todo su PK fuera Rn ¿sí? como este caso entonces dejó ahí las preguntas Grumbau y bueno nada más esto intuitivamente lo que está tratando aquí de decir es que entre más puntos afín demente invariantes tenga un conjunto tienen menos simetrías y viceversa ¿no? entre menos simetrías más puntos afín demente invariantes vamos a encontrar o es lo que querían encontrar entonces el primero en publicar algo en relación a esta conjetura fue Peter Kuchman casi 10 años después de la conjetura de Grumbau y él dijo no, si se vale siempre y cuando en vez de tomarme las afinidades yo me tome las isometrías entonces aquí lo que hizo fue tomó las mismas definiciones que yo les puse pero donde decía fin ponía isometría ¿sí? entonces en ese caso él demostró que sí se podía después en los años que siguieron nadie logró demostrar la pregunta mientras se hicieron varios trabajos encontrando nuevos puntos afinmente invariantes les dije que en aquella época se conocían muy pocos entonces empezaban a salir nuevos y nuevos puntos pero el problema seguía abierto 50 años después de que Grumbau publicara su conjetura Matthew Mayer Carsten Schutt y Elizabeth Werner probaron que el resultado era cierto siempre y cuando la dimensión de pk pk es un subespacio afín de rn cuando la dimensión de este subespacio es exactamente n-1 en ese caso sí es cierto entonces por ejemplo aquí en el caso de la gota se vale ¿sí? pero pues en los otros casos no en ese artículo también publicaron que el espacio de todas las afín las puntos afín mentinvariantes es de dimensión infinita resolvieron algunas de las conjeturas de Grumbau pero justo la que les conté no dos años después Olaf Mordor era estudiante de Matthew Mayer demostró finalmente la pregunta dos y aquí empieza la triste historia este yo me enteré de este problema cuando estaba en Oaxaca en un ahí en el virus de Oaxaca justo un workshop de análisis convexo y Olaf estaba contando todavía no tenía la demostración tal cual lo había extendido para el grupo de las similitudes pero ya estaba así como muy muy cerca y ahí estaba la crema y nata de todo entonces seguramente en esos días acabó entonces cuando lo contó Olaf yo no lo entendí la verdad no sé si me han entendido hasta el momento pero yo entendí que los puntos tenían que estar dentro del conjunto no tenían que estar fuera o sea yo entendí que era un problema de selección y entonces al final le dijo oye yo creo que el tuyo es un problema de selección y quizás ya hay teoremas de selecciones equivariantes yo había hecho cosas de selecciones equivariantes ¿por qué no revisas la teoría? me dijo ah sí, sí y además bueno me acordé aquí también hay la otra parte triste de la historia cuando lo contó yo me acordé que cuando yo estaba en el doctorado durante el doctorado yo estuve estudiando mucho la acción del grupo eso hice estudiar la acción del grupo afín en este espacio había sacado el artículo de Grumbo entonces le di una ojeadita por arriba no sé si llegué a la conjetura o no pero está muy interesante no me sirve ahorita y lo dejé ahí arrumbado en el escritorio y cuando tenga tiempo lo leo y cuando tenga tiempo lo leo entonces cuando estaban ahí contando yo veía la imagen de mi escritorio con el artículo ya arrumbado y dije chín tengo que llegar a leerlo pero bueno llegué de Oaxaca y tenía que dar 10 horas de clase allá la verdad no tenía tiempo no hay excusa pero no tenía tiempo y cuando llegaron las vacaciones y ya con calma me puse a ver este problema que se me hacía tan bonito veo que Olaf 15 días después del congreso ya había publicado la demostración una demostración bastante técnica bastante larga pero en ese momento entendí el problema y dije ¿qué es esto? esto es una tontería esto en 5 minutos lo resuelvo y es lo que les voy a contar la tercera parte entonces vamos a tratar de entender el problema de Grumbau desde las manzanas que les conté al inicio entonces el problema ¿qué es? yo quiero demostrar que esta familia es igual a la familia FK y yo ya tengo esta contención entonces la que me falta es esta de aquí ¿sí? entonces para demostrar esta contención pues hay que escribir primero las obviedades del problema yo me tomo un punto en FK entonces ¿qué quiere decir que en esta en FK? en términos de lo que vimos antes lo que quiere decir es que el grupo de isotropía de K está metido en el grupo de isotropía de X es decir las transformaciones que dejan fijo acá dejan fijo a X no es otra cosa entonces mi problema es el siguiente si yo quiero demostrar esta contención pues me tomo un punto en K en FK entonces el grupo de isotropía de K está metido en el grupo de isotropía de X y lo que yo necesito hacer es encontrar una función equivariante y continua que mande acá en X ese es todo el problema esa función justamente es el elemento que quiero encontrar aquí muy bien entonces pues vamos a cuando uno empieza con el problema hay que empezar primero con lo obvio yo quiero que la función mande acá en X entonces primero la función F manda acá en X luego yo quiero que sea equivariante entonces yo la puedo definir en la órbita de la única manera posible ¿cuál es la única manera posible? pues el punto GK tiene que ir a GX y no hay otra manera porque si no es así mi función ya no ya no es equivariante si yo hago esto la función así definida está bien definida y además es continua eso es trivial entonces el problema nosotros necesitamos encontrar una función que haga eso pero que esté definida en toda mi familia KN entonces el problema es extender esta función continua y equivariantemente ¿si se acuerdan del problema ese de que tienen la función impar se puede extender de manera que siga siendo impar pues es el mismo problema solo que aquí la acción es distinta ah pues digo claro que se puede entonces claro que se puede porque cuando con Sergué empecé a estudiar eso es lo primerito que vimos fueron las acciones propias y al estudiar las acciones propias hay que ver las buenas propiedades que tienen las acciones propias entonces uno se va al artículo de Palais donde introduce de manera muy clara estas buenas propiedades y a mí la que me interesa es la siguiente y esta propiedad lo que dice es que si tú tienes un grupo de Lee que actúa propiamente en un espacio entonces alrededor de cada órbita yo puedo encontrar una vecindad invariante y una retracción una retracción es una función continua tal que en la órbita es de identidad una retracción equivariante de esta vecindad en mi órbita es decir una vecindad alrededor de la órbita que se de alguna manera se apachurra en la órbita o en otras palabras lo que quiero decir es que cada órbita tiene una vecindad que más o menos tiene la misma forma que la órbita pues ya es lo único que se necesitaba para demostrar la conjetura de Grumbo entonces ya les había dicho que la acción del grupo afín en KN es propia y además les había dicho que ese grupo afín es un grupo de Lee entonces yo tengo las condiciones del teorema de Palais y como la acción es propia el espacio orbital es Tijonov es regular es todo muy bonito entonces puedo usar las propiedades 1 y 2 que les había mencionado ahí originalmente esas equivariantizaciones de la propiedad de ser regular y equivariantizar la propiedad de ser Tijonov entonces tengo todas las herramientas para construir la función que yo quiera entonces bueno ya tenía yo mi función F definida en la órbita a todo R de la manera que habíamos visto anteriormente entonces por el teorema de Palais yo puedo encontrar esta vecindad U invariante alrededor de la órbita y una retracción de la vecindad en la órbita esta retracción es equivariante ¿qué quiere decir? que si yo compongo R con F tengo una función continua y equivariante de esta vecindad azul que les puse aquí en RN y además como la retracción deja fijo a la órbita la composición de R con F manda acá en el punto que yo quería entonces ya extendí un poquito la función que yo quería extender yo la quiero extender a todo RN pues ya la extendí a esta vecindad entonces para terminar nada más uno hace lo que siempre hace en estas cosas primero usamos la equivariantización de la propiedad de regularidad que nos decía si ustedes tienen una órbita y una vecindad invariante dentro existe otra vecindad invariante que se queda con todo y su cerradura ahí adentro eso era la propiedad uno la propiedad dos decía ah pues tú ya tienes esta vecindad moradita entonces existe una función continua de mi dominio en el 0 1 invariante que manda la órbita al 1 y al complemento de lo morado lo manda al 0 pues muy bien el siguiente paso es tomar el punto afín de su preferencia yo aquí tomé el varicentro pero podría ser cualquiera podría ser el punto de John el punto de Lovner y definir la función P que tanto abajo había costado de la siguiente manera fuera de yo tenía aquí mi órbita mi vecindad era la azul y dentro estaba la roja que la este es ¿sí? entonces fuera de B yo a todos los puntos que están fuera de B acuérdense que estos puntos son en realidad conjuntos a todos esos yo les asocio su varicentro y a los puntos que están en la vecindad verde que yo tenía originalmente les asocio esta combinación afín entonces esto en realidad FRA era la retracción y luego la función multiplicado por este valor que me daba la función H y este es un valor entre 0 y 1 multiplicado por el varicentro y es nada más una combinación afín entre el varicentro y este otro puntito bueno eso está bien definido es continuo por el lema del pegado son cosas muy simples y para que sea la función que nosotros queríamos lo único que faltaría probar es que es afínmente equivariante pero eso en el complemento de B era la función varicentro y la función varicentro ya era equivariante entonces ahí no hay ningún problema y dentro pues yo lo definí de tal manera que si saliera afínmente equivariante ¿por qué? porque la composición F con R ya era equivariante entonces el G lo saca la función H yo la pedí invariante entonces invariante es matar el G de este lado bueno la H mata el G y la función varicentro ya es equivariante entonces saca el G y de aquí a acá pues yo nada más utilizo que G es una transformación afín y las transformaciones afines respetan combinaciones afines entonces aquí tengo una combinación afín de estos dos puntitos es lo mismo que G veces la combinación afín ahí se utiliza que era función afín es en realidad una cosa muy técnica y con eso se demuestra el teorema de Grumbau no sé si les pareció fácil o no en realidad es muy muy simple en el artículo se escribió en media página y si no me creen que es muy simple lo mandé el domingo y el jueves ya me lo habían aceptado se lee muy muy simple a diferencia obviamente de las pruebas anteriores fue triste porque bueno ya Olaf ya había hecho la demostración primera también era su doctorado pero pues para mí trajo muchas lecciones y la más importante creo yo la más triste quizás para la comunidad matemática es el corolario final les dije por ahí en el resumen que había una moraleja entonces para el corolario final quiero que vean esto entonces primero es el artículo de Grumbau en el 63 segundo es el artículo de Palais para la demostración la propiedad uno y dos son tonterías la técnica son cosas que todo mundo en esta área las conoce la única parte así como sabrosona era el resultado de Palais publicado en el 61 dos años antes que la conjetura y además no en cualquier revista ¿sí? donde todo quisiera entonces pues ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? en 50 años nadie de los que conocía el problema de Grumbau se sabían el resultado de Palais o sea ni siquiera habían mirado yo creo a la teoría y nadie de los que conocían la teoría conocían el problema de Grumbau entonces por eso hay que injertarse duraznos y peras y otras cosas ¿no? para no quedarse siempre en lo mismo ¿sí? pues bueno gracias aplausos 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 oye y se que había muchas otras ahora se que había muchos más puntos y parientes sí, sí había de las preguntas que dejó ahí eran por ejemplo esta en realidad esta implicaba las otras que dejó entonces una era sí si los puntos la familia de los antifinariantes fuera de la medición fíjica otra era sí si existía una o sea que su familia de los antifinariantes fuera todo de Reyn evidentemente si esto supiera que era cierto esto ya era trivial porque por ejemplo esto de aquí es un conjunto sin una simetría entonces la familia de FK es todo de Reyn y por lo que les mostré aquí todo el Reyn puede ser igual a este mercado entonces sí ahora pues veas esa época hay mucho más se puede construir un fácil pero siguen encontrando puntos que van a ver y no por ejemplo esta esa demostración se puede afinar tantito y demostrar que si el punto X en el otro rey originalmente en el interior del conjunto todos los ojos también caen en el interior de su perspectivo como que así en los conjuntos que ahora que caen en la frontera o que caen sí pues siguen acá dos veces parece que algunos de esos puntos son como más naturales que los ojos no? no, pues pues sí parece algo como que es natural o eso es como muy natural ¿no? pero pensar que allá fuera que cuando ya no se hacía fuera está bien eso no? ya no acá no trabajo no 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 sí yo creo que sí voy a decir que los ciudadanos y en casos particulares nos hemos dado hay una gente que extendiera una gente que hizo parecida a eso o no? Sí, o la extensión como medio agarra, también escuchen, o sea, si extendían como medio agarra, se tomaban como la mamá de la luz, o sea, sí pensaban en tomarse todos los que estaban haciendo una copia, y de ahí la mamá de la extensión. Ah, bueno, bueno, o sea, que las piezas sean más finas, porque nada, que las piezas sean más finas. No, todo lo mismo. Oye, ¿la demostración de que cada cuerpo es inmunidad y salir del máximo? ¿La vellón? ¿La vellón? No, la vellón, él, él que usa, porque hay como dos de nombre, la vellón, la vellón, la vellón en él que son notificadores de la recta, o sea, la vellón no es así, sencilla, es sencilla, no, la vellón en él, o sea, la vellón en él es un poquito más sencilla, la vellón, la vellón en él, aunque se puede utilizarla. Pero no, no es así, sencilla, sencilla, no. Esa es un poco de sorprendente, ¿no? ¿Cómo le empiezas a eso? Sí. Sí, es sorprendente, ¿no? Sí, esa es la reivindicatoria. Y en general, bueno, hay muchas preguntas por bien que yo no sé, pero quizás también, ¿por qué? Bueno, el de los 6-7 son los 5-8, pero también hay otros resultados, el de la bola de Chen Chen, que es el muy, mucho más interesante de los plantios, y cada conjunto tiene una bola de volumen máximo, de volumen mínimo que lo contiene, única, ¿sí? Y el dual tercierto, o sea, por ejemplo, si tengo este, si hay una única bola de volumen mínimo que la contiene. Venga una, porque a mí no se puede haber como vargas. Entonces, la pregunta, todas las bolas son la órbita de las isometrías, la órbita de las similitudes de la bola. Hay una articulación de las similitudes, todas las bolas se obtienen aplicando una similitud a la bola. Todos los helizoles se están aplicando en una afinidad a la bola. Entonces, me pregunté, si yo meto un papel por subgrupo, entre las afinidades y las similitudes, yo tengo que tener una familia de helizoles. Entonces, ¿en qué condiciones yo puedo encontrar una felicidad de una bola de producto? De una de esas helizóricas especiales, de otra. Porque sí hay como que, a ver, no sé cómo es mejor estudiar ese tipo de cosas, pero junto a esos términos ya, como de la acción del grupo, ¿no? Y bueno, para los propósitos, me gustaría mucho saber si es cierto. Bueno, la verdad es que para mí eso. Pero la verdad es que para mí eso. O sea, si me interesaba en la acción del grupo, ¿no? Segundo, poner bien en la acción de las claves. Tercero, si sentía caída la comunicación de las claves. O sea, no hay muchas veces. No hay muchas veces. No hay muchas veces. ¿Toma preguntas? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.